Bienvenidos al canal de Luciérnaga Fantástica Arte y Manualidades. Hoy te voy a enseñar a utilizar mi fórmula de pintura volumétrica o escultural casera. Con ella podrás hacer un bello cuadro con flores. Ya compartí mi receta en el canal y te dejo el enlace al video en la cajita de información. Espero que este tutorial sea de utilidad y te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos tutoriales que compartiremos siempre hechos con mucho mucho amor. Vamos ya mismo al paso a paso. A este proyecto le voy a poner un encaje. Aquí tengo un molde de silicona para hacer unas puntillas y simplemente con cola de carpintero pura Voy a rellenar este molde y dejar secar. Depende del secado del clima. En mi caso, como estamos en verano, lo dejé un par de horas bajo el sol y secó muy rápidamente. Si no, tarda muchísimo más. Eso te das cuenta porque la cola del carpintero cuando está seca queda transparente. Básicamente, cuando hacemos este tipo de puntillas hay que tener cuidado de rellenar bien, bien, bien todos, todos los resquicios del molde porque si no, nos va a fallar la puntilla. Tener en cuenta también que la cola del carpintero cuando seca se contrae. Bueno, es muy simple esta tarea. Mientras seca, vamos al paso siguiente. En el taller tengo tablas de MDF de 3 milímetros. Las voy a aprovechar. Ya está impermeabilizada. Te muestro cómo hago. Cola del carpintero pura. Tomo un pincel. Y lo que voy a hacer es pasar la cola del carpintero pura tanto de un lado como dejando secar primero en un lado. Los costados, que es importantísimo para que no se filtre la humedad. Y una vez que seca de un lado la das vuelta y le pasas del otro lado. Esta ya está hecha. Te muestro simplemente cómo hago. De esta manera evitamos que se filtre la humedad y que la tabla se doble con el tiempo a causa justamente de la humedad. Yo lo hago porque esta tabla es de 3 milímetros de grosor. Si se llega a doblar la tabla vos ves que se contrae cuando se está secando la prensas con algo pesado arriba para que se mantenga así bien firme. Luego le coloco gueso casero. El gueso casero lo hacemos con 50% de enduido plástico o sea una parte de enduido plástico y una parte de cola de carpintero pura. Bien, bien batido. Y esa es la pasta que utilizo como gueso para mis trabajos. No hace falta ser muy extremadamente prolijos simplemente le paso porque luego voy a trabajar con texturas y me gusta hacerlo así. Está bueno como para de paso imprimar la base. Lo paso con una espátula. No hace falta mucha cantidad. simplemente en la parte donde voy a realizar mi trabajo. Ya han pasado dos horas fíjate la puntilla está seca porque la coloqué aprovechando que era un día de sol precioso la coloqué en el sol. Ahora lo que voy a hacer aprovechar el gueso y pegarla ya que el gueso tiene cola de carpintero adhiere más que bien. La voy a colocar en este costado. Esto va a secar bastante rápido así que lo que vamos a hacer es simplemente dejarlo secar un ratito y cuando esté listo vamos a empezar con el trabajo. Ahora vamos a hacer la flor blanca que ves en la foto que es distinta a las demás. tenemos la pasta preparada fíjate qué textura ves que no se cae bien firme bueno a esta le puse blanco de titanio para poder trabajar la flor blanca primero la mezclamos muy bien tiene que correr suave la masa la espátula que utilizo es pequeña la más pequeña de todos y de metal importantísimo tomo el material como yendo hacia afuera no hacia mi cuerpo sino hacia afuera ves la cantidad suficiente para un petalito elijo el lugar donde la voy a colocar y aprieto sin miedo ahí está me puedo ayudar con otra espátula para acomodarlo que quede más levantadito y como yo economizo bastante el material todo eso que no se va a ver que sobra lo saco lo retiro ahí muy bien ahora hacia mí tomo la masa llevando la espátula hacia mí tratando de hacer un petalito exactamente del mismo tamaño que el otro y lo enfrento ahí está ahí lo cierro como si fuera un capullito hacia mí de nuevo la masa y con y con y con lo colocó ahora tomo la masa hacia afuera y lo colocó del otro lado y ahí ya tenemos cuatro o sea dos y dos enfrentados bien vuelvo a tomar masa hacia mí y ahí ya vamos con tres de cada lado el tercero de un lado y ahora viene tomo la masa hacia afuera y hago el tercero de este lado y acomodo de nuevo tomo la masa hacia mí fíjate que es un poquito más grande ahí ese pétalo tomé más cantidad de masa tomo hacia afuera misma cantidad de masa y la espátula fíjate como la voy manejando medio como acostadita no del todo acostada cuando tomo la masa y ahí coloco el otro pétalo enfrentado y ya ahí estamos con si no me equivoco cuatro pétalos de cada lado abro un poquito tomo hacia mí de nuevo fíjate que yo mezclo la masa todas las veces que sea necesario y ahí ya la voy cerrando ahí iríamos por los nueve pétalos pétalo número diez mezclo la masa tomo hacia afuera porque me resulta a mí más cómodo ya cuando estás cerrando podés ir hacia un lado o hacia el otro lo que más te quede cómodo eso sí observá el cuidado que tengo aquí para colocarlo cómo va la espátula por encima del otro pétalo mucho cuidado de no arruinar el pétalo de al lado ese es el cuidado principal que hay que tener sobre todo cuando la espátula va entre medio de dos pétalos mientras hago esto te dejo un tip que es muy sencillo cuando vos ves que la masa está como muy pegajosa se te pega mucho a la espátula a veces recurro al aceite de bebé o a algún aceite que tengas y unto la espátula con el aceite cada tanto para que se me despegue más fácil la masa cuando estoy colocando el pétalo entre medio ves es lo que te decía yo trato de sacar la mano me resulta un poco incómodo pero ves coloqué un pétalo entre medio de dos con mucha delicadeza para no dañar la forma de los pétalos que ya estaban hechos saco el sobrante acomodo esta es una variante sencilla que con poca masa podes hacer una flor de entre 12 y a lo sumo como mucho 13 pétalos en primer lugar vamos a darle color a la pasta yo había preparado esta con blanco de titanio a esta base que ya tiene blanco la mezclo bien y bueno tengo opciones puedo elegir algún color rosa en acrílico o esta pasta concentrada este colorante concentrado que se utiliza para porcelana fría yo elegí un rosa coral fíjense que poquito que le pongo muy poquito una puntita voy probando no hay que poner de golpe porque es muy fuerte una puntita y mezclo no quiero un rosa muy fuerte fíjate con que poquito hice el color ahora lo que voy a hacer es una rosa con la espátula pequeña y voy a hacer 8 pétalos en total para el centro enfrentados 4 y 4 fíjate 1 2 acomodo vamos con el tercero ahí hacia afuera porque voy para el otro lado y vamos con el cuarto ahora pongo el quinto del otro lado sigo con el sexto y va quedando como una especie de abaniquito vamos con el 7 y el último como el octavo así como ves 4 y 4 de cada lado te tiene que quedar así ya hecho esto vamos a hacer el corazón de la flor y para ello colocamos un pétalo chiquito justo en el medio entre los dos pétalos del centro y otro más enfrentado a este siempre en el medio ahí justo en el medio enfrentados dos vamos a repetir el procedimiento vamos a hacer vamos a hacer luego de esto otros dos igualitos enfrentados dentro de los que ya habíamos colocado un poquito más abajo ahí y el cuarto lo que sigue lo que sigue ahora es cerrar ese centro con pétalos más grandes como si fuese un capullo entonces le vamos a colocar en el límite de esos cuatro pétalos que colocamos en el centro vamos a empezar a cerrarlo con pétalos más grandes que se crucen entre sí vamos a colocar este ves que es más grande que el que había hecho antes y ahí con mucho cuidado donde termina ese centro que habíamos hecho colocamos uno y lo cerramos como la masa es muy maleable y tarda de un día para el otro en secar podemos trabajar tranquilas o tranquilos ahí coloque un pétalo de un lado ahora coloco del otro lado justo en el centro con mucho cuidado otro pétalo para ir cerrando cruzado al otro cerrado le queda como un capullo la masa está un poco blanda porque cuando uno la prepara hay que dejarla reposar un ratito así al aire destapada para que se endurezca un poquitito más eso es todo no le di ese tiempo porque estaba apurada por empezar a filmar a un lado voy a colocar este pétalo grande como para ir marcando ya mi límite no estoy en el centro ahora estoy ya en el límite en el borde de la flor y ahora sigo con el centro coloco un pétalo para ir cerrando esos dos pétalos que ya había hecho en el centro cerrando como un capullo ahora coloco voy a colocar tres pétalos más ya puse uno ahora coloco uno más y luego otro le puedo dar un poquito de forma si no me gustó la forma la masa es muy maleable fíjate que no se me pegotea tanto está justa a medida que vas trabajando la masa se va acomodando cada vez mejor y ahí ya coloco el segundo en el medio había puesto uno al costado en el centro cerrando ese centro ahora coloco este pétalo en el medio acomodo un poquito trato de abrir porque como te decía la masa está blandita entonces acomodo con la espátula y me faltaría el otro pétalo que cierra al otro lado en total son tres ahí tomé más cantidad de masa como verás y ahí completo los tres pétalos que cierran este pétalo que está aquí es el pétalo de afuera que me va a marcar por dónde tengo que ir para completar esta flor en la parte exterior encimado a este coloco otro un poquito encimado hacia afuera ahí coloco otro y ahora como hice del otro lado encimado a este coloco otro pétalo un poquito más grande ves uno dos tres cuatro este el siguiente paso que voy a hacer es entre medio de los pétalos que ya coloqué y los anteriores voy a empezar a hacer que la flor sea más tupida para esto coloco un pétalo dentro ahí uno más y uno más o sea por fuera tengo cuatro pétalos aquí voy encimando ya dos y uno más tres ahora vamos a ver cómo regular la forma en que llenamos la espátula con material la espátula la espátula la utilizo según la forma que quiera lograr aquí lleno solamente la punta si quiero hacer algo muy chiquitito y ahí ves que llena solamente la punta con esta formita ahora el pétalo tal cual lo estoy haciendo lleno toda la espátula pero no totalmente apoyada solamente el canto de la espátula apoyada y hago un poco de énfasis en la punta pero también lleno atrás y ahí es donde queda redondeado lo voy a colocar justo en el medio para darle a esta flor un poquito más de volumen acomodo como siempre lo abrís un poquito con la misma espátula si se te pone muy pegajoso podes mojar limpias bien la espátula y le colocas un poquito de aceite cuando la masa se oree un poquito más le puedo dar todavía mucha más forma ahora está muy fresca así quedaría en principio esta rosa y la flor blanca que hicimos antes la estuve trabajando en otra madera para mostrarte bien como lo hago dado que mientras hacía mi proyecto esta parte no la había filmado ahora pasamos al proyecto completo para terminarlo y que veas como sigue el proceso y aquí ya iremos viendo como hacer los capullos como los ubicamos y voy a hacer una flor más pero con muchos menos pétalos no con 25 sino con 8 a 10 pétalos a lo sumo 12 voy a improvisar y vas a ver que linda que queda cargo material para hacer un capullo lo ubico aquí coloco acomodo vuelvo a cargar material para cerrar este capullo y ahí acomodo si quiero puedo ponerle un pétalo más eso va en gustos ahora pasamos a hacer la flor con menos pétalos un pétalo misma dirección hacia mi la espátula cargo otro pétalo más dos dos fíjate que no los hago enfrentados estoy de un lado aquí va el tercero lo coloco un poquito más grande y como cerrando como encapsulando como si fuese un capullo vamos con el cuarto de una forma más libre a ver que sale vamos a ver un poquito más grande este cerrando ahí voy con cuatro esta flor lleva menos menos pétalos que el anterior que habíamos hecho cargo bastante por fuera ahí vamos con cinco con este colocamos el sexto enfrentado y cerrando cerramos vamos con el séptimo cargando bastante perdón por la mano pero me cuesta mucho ahí está por fuera lo coloqué en el medio octavo encimado a ese por fuera y ahí está con ocho pétalos fíjate que podemos hacer también una flor esta flor simplemente con ocho pétalos vas a ver luego en el trabajo final lo bonita que queda ahora con lo que me sobro voy a rellenar un capullo de esos que andan por allí y terminado si la superficie queda manchada no te preocupes porque le vamos a hacer una textura de fondo y vamos a ir variando colores así que no pasa nada de que queden esas manchas alrededor de las flores bueno lo más difícil ya pasó ahora pasamos a hacer las hojas y los tallos para esto voy a mezclar pasta con un poquito de blanco de titanio y acá el secreto bueno además de hacer el color que lo voy a hacer con en este caso uso esta pasta concentrada que es un pigmento para porcelana fría estoy usando verde cromo le aplico muy poquito de verde cromo a una porción de la masa y a la otra le voy a aplicar un poquito más intenso para hacer una variación en el color y tener matices y ahí le coloco a este un poquito más más cantidad de verde cromo para que me quede un verde más oscuro y tener cuidado de no pasarse porque este pigmento es muy fuerte de todas maneras también si no tenés este pigmento para porcelana fría podés utilizar el verde cromo que viene en acrílicos acá básicamente lo que voy a hacer es cargar la espátula para hacer los tallos muy poquito nada más que el bordecito y voy a ir perfilando los tallos muy poquito para los tallos me voy a manejar así con muy poquito material y estirando repito que si te queda manchado no te preocupes porque todo eso va a desaparecer te sugiero te sugiero que prestes especial atención a como manejo la espátula larga en este caso muy poquito material perfilando y en esos huecos esos vacíos que quedan apenas con la punta muy delicadamente con la punta de la espátula voy a ir rellenando esos espacios que me queden vacíos ahora hacemos una hojita lleno bien la espátula de un lado y del otro ves que le voy dando como moldeando y ahí aplasto y estiro ahí está luego vamos a ir acelerando el proceso porque si no se haría muy largo pero básicamente es esto paciencia e ir acomodando lo que vamos haciendo es decir ir perfeccionando esa parte y después seguir con la otra estos primeros pasos los hago en tiempo normal una vez que termine esta primera partecita voy a acelerar el proceso para que lo veas en cámara rápida a medida que voy avanzando voy manchando con verde algunas zonas no porque va a quedar ese verde sino porque aporta un poco más de volumen y textura todo eso luego se va a mejorar con los colores que le voy a poner detalle importantísimo fíjate que para rellenar todo lo que son los cabitos utilizo poco material es muy poquito con la puntita de la espátula ir trabajando cuando ves muy poquito ahí saqué un poquito de material porque era demasiado porque si vos cargas la espátula muy de lleno muy grueso no tenés control es mejor ir despacito y con la puntita ves que llena la punta nada más y con la punta ir rellenando a la flor blanca que es la que hice primero le había hecho ya el cabito y las hojas en blanco por lo tanto cuando llegue a esa zona lo que voy a hacer es encimarle el verde a lo ya hecho porque estaba experimentando y ahí aplico algunas tonalidades de verde oscuro en algunas zonas pero con mucha delicadeza apenas apoyo la espátula no aprieto fuerte ¡Gracias! aquí hago las pequeñas hojitas que rodean la base de la flor con el material en la punta nada más y estiro hacia arriba como para que queden esas puntitas propias de esas hojitas es así apoyo y llevo hacia arriba hacia arriba va tomando forma ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y con el verde que me queda, empiezo a manchar un poco el fondo. Este fondo no va a quedar así. Va a haber un verde muy por debajo, muy sutil. Pero lo aprovecho que lo tengo aquí y empiezo a manchar este fondo. Después voy a decidir cuánto verde le voy a dejar. Si predominarán un verde mezclado con un rosa pálido y un blanco. Eso lo voy viendo en el proceso. Decidí para este proyecto hacer un fondo tipo como en las fotos desenfocadas. Así que estoy aplicando. Preparé un poquito más de rosa y así por zonas. Menos en la zona donde puse la puntilla. Ahí no pongo nada. Después voy manchando con rosa en diferentes zonas. Que luego esa rosa lo voy a ir difuminando con blanco. Con la pasta teñida de blanco. Blanco de titanio. Un detalle. Cerca de las flores que son rosas voy a aplicar siempre un rosa mucho más pálido que la flor para que la flor resalte. Porque si no va a ser todo lo mismo. En cambio, cerca de la flor blanca, ahí puedo aplicarle un poquito más de rosa justamente para que la flor resalte más. Entonces, ¿se entiende? Hacemos un juego de contrastes. Me sucede muchas veces que cuando hago un trabajo, pienso en un color y después me decido por otro porque veo que está mejor. Fijate que el verde que yo había puesto, las manchitas de verde, casi están desapareciendo. Porque a medida que lo iba haciendo, me daba cuenta que quedaba mucho mejor ese fondo que le estoy aplicando ahora. Y un muy leve verde que le va a quedar después. De todas formas, ese verde que coloqué abajo, al haberse secado, me da también suma porque me da texturas. Que es lo que yo quería. No quiero algo liso, sino que tenga mucha textura. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Siempre por supuesto con pincel seco, o sea, mojo un poquito el pincel sin que chorree el agua, ¿no? Que esté humectado, lo coloco en la pintura, pero luego lo limpio en un trapo para que no quede tan cargado. Y así lo voy pasando suavemente por diferentes zonas. Notese que a la puntilla, que está ahí al costadito, le di muy suavemente con pincel seco tierra de siena para que resalten los dibujos de la puntilla. Si no, no se nota. Gracias por ver el video. Decidí aplicarle este stencil a algunas zonas arriba de la puntilla. Lo hago con guiso casero. Esto es un procedimiento muy sencillo. Lo muestro así rápidamente. Fíjate que el stencil lo coloco simplemente sosteniéndolo con mi mano. Si no tenés mucha habilidad o es la primera vez que lo haces, te recomiendo que el stencil lo sujetes con cintas para que no se mueva. Por otra parte, no es que nunca les ponga cintas. Lo que pasa que al estar trabajando en horizontal, se me hace más fácil. Cuando tengo que hacer un stencil en vertical o este tipo de cosas, recurro a la cinta como todo el mundo. ¿Ves cómo queda? Me dije, si lo hacemos, lo hacemos completo. Y se me ocurrió crear una textura con hojuelas o con hojitas o como copitos, digamos, de porcelana fría casi seca. ¿Y cómo lo hice? Bueno, lo fui aplicando con cola de carpintero. Fui pegando esas hojuelas simplemente con un pedacito de porcelana fría. Es un trocito nada más. Tal vez esa porcelana fría que por ahí la dejaste oreando y te sobró y está medio durita. No dura del todo, sino oreada. La amasás, la dejas reposar un rato para que no quede tan blanda. Porque si no, queda demasiado blanda y bueno, te va a costar. Hago así como un tubito. No un tubito, un palito. Tomo un cúter. Yo lo voy a hacer con la porcelana que está prácticamente fresca. Pero ¿ves? Voy cortando así. Pedacitos que ahora no me resulta tan fácil porque, te repito, está blanda. Pero cuando la porcelana, digamos, ya está como oreada, de haber estado en contacto con el aire, se pone un poquito más durita y es mucho más rápido y más fácil hacer estos copitos o hojuelas. No sé cómo llamarlos. Y así hago tanta cantidad como necesite. Y luego los dejo ahí que se sequen un ratito. Y después los voy a pegar con cola de carpintero en todos los bordes del trabajo. Y así van quedando, ¿ves? Un poquito gruesas porque las hice con la porcelana fría fresca. Si las haces, como te decía, con la porcelana fría más oreada, un poquito más dura, salen más transparentes y más finitas incluso. Ahora lo que tenés que hacer es colar el carpintero, diluida en agua, 50 y 50. Y vas pegando, con un pincelito, vas pegando estas hojitas, estos copitos, encimados. ¿Ves cómo se ven? Así van quedando. Que tienen los bordecitos como levantados. Que da la sensación como de una hojarasca. Tenía estas maripositas que las compré en una casa de billutería hace mucho tiempo. Me encantan. Las voy a pintar con acrílico blanco. Las que quieran. Yo ni recuerdo cuántas usé, pero... Qué sé yo, mínimo... Siete u ocho. Las pintás de blanco. Para que resalten con el fondo, más que nada. Y al otro lado le queda como iridescente, pues ya tienen ese toquecito iridescente. Ya casi terminamos, ¿eh? Ahora le estoy dando un toque de blanco a estas hojitas de porcelana fría. Y lo estoy haciendo con pincel en seco con blanco de titanio. Tratando de cubrirlas y no quedan manchadas. Bien cubiertas. Las mariposas están secas. Voy a buscarle la ubicación a cada una de ellas. Y la voy a pegar con pistola de silicona caliente. Ahora voy a tonalizar esas hojuelitas con un rosa country. Con pincel seco, muy suave. No yendo hasta el fondo, sino en la superficie, por arriba. Para remarcar más, o resaltar más, mejor dicho, esa textura. Ahora utilizo tierra de siena tostada para darle aún más profundidad a esas zonas donde no hay hojuelas. Para que se noten más. Tendría que haberlo hecho antes. Primero el tierra de siena. Y luego el blanco por ahí. Pero igual es cuestión de mano. A mí me sale igual. Pero lo mejor sería que le des la profundidad primero y después el blanco arriba. Fíjate cómo se notan más los detalles en los bordes. Dándole a esas zonas donde no hay hojuelas. O dónde se ve el fondo. Si dejara así el trabajo no tendría matices. Le voy a poner un poquito de verde cromo y verde venecia en algunas zonas. Como para darle más vida al trabajo. Porque así predominan el rosa y el marrón y el blanco. Vamos a darle un poquito más de vida. Muy poquito eh. Y casi aguadito. Muy suavecito en algunas zonas. Algunos puntos. Unos toques de los dos verdes. Y nada más. Le aplico una aguadita. Una aguada con el pincel. Sacudiendo el pincel suavecito con el verde venecia. Y ahí quedaría. Fíjate que ya le da un matiz distinto. Luego para que no me quede manchado. Lo que hago es pasarle un trapito. Esas gotitas que se ven desaparecen. Decidí que necesitaba un color más. Y elegí azul cerúleo. Para darle un matiz al trabajo. Y le estoy dando ahora con pincel seco a las maripositas. Y algunos puntos también de las hojitas. Las hojuelitas esas de porcelana fría. Muy suavecito eh. Para finalizar. Le estuve pasando rosa country aguado. Con un pincel chiquito. En los lugares donde están. Digamos. Los recovecos de las flores. Para que tengan más profundidad. Y tenía estos estambres. Los hice en goma eva. Y se los coloqué. Los tenía y los aproveché para colocarlos. Le dan un toquecito. Como más real. Aunque son flores de fantasía. Y fíjate que bonitas quedan las mariposas. Le doy un poquito de blanco. Fíjate. A los bordes. Muy suavecito a pincel seco. Como realza los bordes. Un poquito. Un poquito. Gracias por ver el video. Y ahí queda, precioso. Le di un poco más de contraste a las fotos para que veas los detalles. Por último le apliqué un toquecito de dorado iridescente en algunas zonas y luego dos manos de laca. Un trabajo lleno de detalles y espero que este tutorial, o mejor dicho mega tutorial, porque la verdad que fue bastante detallado, te sea de utilidad. Te doy mil gracias por estar invitándote a que te suscribas y le des a la campanita. Chau.